Salimos en horas de la tarde camino al municipio de Berlín. La llegada al pueblo está marcada con un rótulo que le da la bienvenida a sus visitantes. Este lugar se caracteriza por su clima fresco, debido a la altitud en la que se encuentra. El mes de marzo es especial para sus habitantes, pues celebran sus fiestas patronales en honor a San José, del 13 al 20 de ese mes, así lo menciona el alcalde Jesús Cortés. Pues hemos tenido diferentes actividades, hemos iniciado con el 4 de marzo donde fue la elección de nuestra reina y luego pues el 13 de marzo con el desfile de correo, agradecer a la población que estuvo pendiente, que salió a las aceras de sus casas, que se vinieron al parque a disfrutar en familia, porque esa es la idea de nosotros como consejo, realizar esta fiesta para que nuestra gente se distraiga, que pasemos un momento agradable en familia, nuestros niños. En estas fiestas, la población disfruta de una serie de sorpresas que divierte a chicos y grandes. Estamos en Berlín, señores, y la gente de Berlín tiene el sabor. Para usted la pregunta oficial, mándenos al número de WhatsApp, vinagre o mayonesa. No pueden faltar también la visita de los hermanos lejanos, quienes viajan de diferentes países para recordar momentos en su tierra natal. Pues ahorita disfrutando bien todos los payasos, ahorita riéndolos mucho con ellos. ¿Son originales de acá? Sí, somos de aquí pero no vivimos aquí. ¿A dónde visita? Sí, ahorita de visita. ¿Y ustedes viven en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿A ustedes qué les ha parecido el ambiente a ustedes? Pues bien, ahorita todo bien. Algo que no puede faltar en estos festejos son los juegos mecánicos y los diversos platillos típicos. ¿Qué vas a contar de los juegos mecánicos? Sí, a la de Chicago y a la rock and roll. Pues gracias a Dios, este año han sabido organizar bien lo que es esto, el comité de festejo creo yo. Ha sabido manejar bien el desarrollo de la fiesta y sí me ha ido bien. Primer año que sí he visto gran cambio. Si usted quiere disfrutar de un buen ambiente social, no duden en visitar este municipio ubicado en el departamento de Insurután. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!